Un momento único que me va a quedar por toda la vida, ver la llama y algún momento muy emotivo. Un sueño vivido hoy acá en Misiones, muy contento la verdad de tener esa posibilidad. Mucha felicidad, mucha alegría, orgullo, también te pone piel de galina porque es algo único para la provincia de Misiones, algo histórico que la cama olímpica venga a nuestra provincia.